¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Y en este caso vamos a hablar de las últimas noticias que hemos recibido en el juego. Básicamente han metido un patch note de 50 millones de arreglos del knight, o sea, the knight, ¿no? El caballero. A ver, sabíamos que era un killer que tenía sus bugs y sus cosas, pero vamos, o sea, esto es una puta barbaridad, ¿eh, gente? Luego también han tocado algo de la pesadilla, algo de, bueno, cosas en general. Pero para mí lo más importante ha sido que Vittorio ha sido bufado, ya que le han reducido la cantidad de volumen que producía con los gruñidos de dolor, ¿no? Y gritos de Vittorio. Así es que, no sé, lo tendremos que probar para ver qué tal, pero bueno, esto me parece bastante curioso y para mi gusto lo más importante. Luego también, pues bueno, ya las banderas que dejaban los caballeros a veces ya se quitan en teoría y otras cositas así que pueden ser a lo mejor un poco llamativos. Pero bueno, lo que más me llama la atención es lo de Vittorio. Pero todavía no han arreglado nada de los craseos, ¿vale? O sea, que puedo, o sea, sigo sin poder jugar de killer en partida pública. Esto ya lo he estado hablando con Reu, ya sabéis que es un Fog Whisper, y yo se lo he comentado porque era como en plan, Reu, llevo un mes sin poder jugar de killer en el juego. O sea, puedo jugar en partida privada, puedo jugar de superviviente, pero no puedo jugar partida pública de killer. Me crasea en todas las partidas. Y no es algo de mi computadora ni algo de nada mío. O sea, yo puedo jugar de survival, puedo jugar de killer en partida privada, pero en partida pública no puedo jugar. Y al parecer me ha dicho Reu de que le ha llegado de que a más gente hispanohablante le está pasando lo mismo que a mí. No quiere decir que a lo mejor a todo el mundo le pase, pero hay un pequeño porcentaje de población que le pasa esto, ¿vale? O sea, que se le crasea constantemente. Es imposible, no pueden jugar. Pero, de momento, pues no han arreglado lo del craseo, así que lo siento muchísimo, pero bueno, no va a ser nuestro parche todavía. No obstante, pues tendremos que seguir esperando. Me ha dicho de que le están llegando un montón de mensajes y él los está reportando. O sea, que eso está guay porque, bueno, quiere decir que tarde o temprano habrá algún futuro prometedor para nosotros y podemos volver a jugar sin problema. ¿Qué más deciros? Bueno, a nivel de noticiario quería hablaros un poquito de lo que viene siendo el tema de NITIS, ¿vale? O sea, el videojuego ya está ahí, ya sabéis, ¿no? Con el preregistro, que estuvimos hablando de él. Tenéis de todas formas el vídeo en el canal, lo tenéis aquí, el del preregistro, lo recomiendo ver. Tenéis el link en la descripción por si queréis preregistraros para cuando salga la beta global de NITIS, del Dead by Daylight. Para el que no lo sepa, es una franquicia, la cual se llama NITIS, o sea, que es una empresa que se dedica a Mobile. Y, bueno, pues tiene la colaboración, bueno, colaboración, más bien, digamos los derechos, ¿no? De Dead by Daylight para hacer su juego en función de lo que a ellos les parece correcto, ¿vale? Con la supervisión, digamos, de Dead by Daylight. Y, bueno, pues ahora vamos a ver unas cosas bastante chulas. No obstante, también muchísimas gracias a CursedRend por haber hecho este pedazo de fondo, que me lo he puesto aquí en el canal de YouTube. Espero que os guste. Realmente es el banner o pantalla de espera favorita que he tenido en Dead by Daylight, el del Trister, me parece acojonante. Y yo creo que todos hemos deseado siempre, ¿no? Tener ese mapa en plan así futurista, pero bueno, habrá que seguir soñando. Vale, en cuanto a lo que viene siendo el tema de NITIS, aquí podemos comprobar ya lo primero, esto me lo ha pasado Coco, que es uno de mis moderadores, el cual lo tiene instalado, de la diferencia abismal que hay del DVD normal, ¿vale? Que este sería el DVD mobile normal y corriente, el que es perteneciente a DVD puro y duro. Y lo que viene siendo el Dead by Daylight de mobile de parte de NITIS, ¿vale? Que es este que tiene esta marca, que esto es la marca de NITIS, su logo. Entonces, coño, estamos viendo 16 GB de videojuego frente a 3,4 GB. Esto quiere decir que, claro, la optimización, lo que viene siendo el rendimiento de este, pues es muchísimo mejor que lo que tienen hecho en Dead by Daylight. También os digo de que a DVD mobile NITIS le faltan todavía varios DLCs, varios killers, mapas y cosas así, ¿no? Pero, hostias, hasta llegar a 16 GB ya tienen que meter cosas y cosas y cosas para que eso suba un huevo, ¿sabes? O sea, cuidado. Lo que más me gusta de NITIS, es lo que vamos a ver ahora a continuación a nivel de noticias para vosotros, es cómo se lo están tomando y cómo se lo están currando, ¿vale? Y todo lo que están haciendo que realmente nosotros pues siempre hemos querido en nuestro Dead by Daylight oficial, pero no lo hemos tenido. Y, sin embargo, en NITIS tenemos esa segunda oportunidad de poder disfrutar de aquello que no vamos a tener. O eso creo. No lo digo 100% seguro, pero yo sigo prefiriendo lo que está haciendo NITIS con Dead by Daylight que lo que está haciendo la propia empresa. Oye, simplemente es mi opinión, ¿eh? Cada uno tiene la suya. A lo mejor a ti te gusta más, a mí me gusta menos o viceversa. Da igual. Pero bueno, también aparte de esto, que ahora vamos a entrar en tema de NITIS, lo que quería hablar es lo del tema de los awards, ¿vale? Ahora mismo Dead by Daylight está pidiendo como el apoyo de la gente para que se les apoye por las votaciones para que así se lleven el premio de, no sé, de algún premio, ¿no? Del videojuego o algo de esto. Ya sabéis, los premios de Steam que siempre hacen todos los años, en donde, bueno, pues puede salir un nominado y luego ya puede ser ganador o no. Aquí Dead by Daylight obviamente nos está diciendo, oye, chavales, pues mira, ya llevamos casi, o sea, seis años de videojuego, contando casi siete y tal, y nos gustaría, pues eso, que votaseis a Dead by Daylight con lo que os guste. Yo no me quiero meter en polémicas, pero lo que quiero decir es simplemente mi opinión personal. Nosotros jugamos Dead by Daylight, o por lo menos yo juego Dead by Daylight, porque es el videojuego que amo, por la temática que tiene, ¿vale? Y por cómo está desarrollado. La idea, no lo que estamos obteniendo a día de hoy, ¿vale? Y ahora, cuando veamos la parte de NITIS, os vais a dar cuenta de lo que era realmente Dead by Daylight y lo que se está convirtiendo. Entonces, yo lo que no puedo hacer es votar a una empresa que en vez de ofrecerme un 8, un 9 o un 10 de calidad, de mejora, de avance, de progresión, me está ofreciendo un 4 o un 5. ¿Me entendéis? O sea, yo no puedo dar ese voto a un videojuego al cual la parte de la empresa por detrás no lo está tratando como yo me lo espero. Yo creo que esto es algo que es normal y comprensible. Esto, para que tengáis un poco la idea, ellos se están presentando a una competencia, ¿no? Se están presentando a una competición. Entonces, yo creo que el competidor debe de ir al menos preparado para la competición, ¿vale? Ya sea de fútbol, ya sea de culturismo, ya sea de lo que sea. De videojuegos, tú tienes que estar preparándote durante todo el año. Tienes que estar haciéndolo perfecto, bien, bien, bien durante todo el año para que en ese día, ¿no? En ese día de entrega de los premios realmente se vea todo lo que has hecho a lo largo del año y realmente se valore eso que has hecho, ¿ok? Porque ese último día ya, por muchas cosas que tú quieras hacer, no vas a tener ningún cambio. Sino que en ese día lo único que se va a reflejar es todos los días anteriores que has estado trabajando en el año para haber llegado a ese momento. Dead by Daylight, sintiéndolo mucho con todo lo que nos ha mostrado y con todo lo que ha hecho en este año, yo he visto un año muy pobre. De hecho, podría resumirlo en el año en el que han metido un parche que merecía la pena que era el de las 40 perks cambiadas, el rework este un poco del videojuego y tal. Es realmente lo único que para mi gusto se han trabajado este año. Aparte de habernos ofrecido muchísimas cosas que luego no se han cumplido, aparte de haber metido cosas en el videojuego que tampoco se han ido arreglando, te ponían que los patch notes se arreglaban pero luego no estaban arregladas. No sé, sinceramente, ahora mismo con el parche este de actualización, de hecho, os puedo decir que hay una actualización de la skin de Oni, de la de Titán Colosal, que la acaban de arreglar ahora. O sea, para el que lo sepa, cuando tú estabas con la skin de Titán Colosal, al hacer el poder, hay un pico del brazo que se pixelaba o hacía formas raras. Eso lleva desde el día 1 que salió la skin. La acaban de arreglar ahora. No sé si han pasado 4 meses. Entonces, yo sinceramente, no es que vaya a votar en contra, pero no voy a votar tampoco a favor de un videojuego el cual no está cumpliendo, primero, con lo que nos dicen, segundo, con lo que esperamos, y tercero, con lo que debería ser, una calidad óptima. Al final no es un juego que tú digas, qué barato es el videojuego. No, tú te vas a Steam y el videojuego vale 300 euros. O sea, si tú compras el videojuego, más los DLCs, más todas las cosas, es un juego caro, o sea, no es un juego ya barato. Por lo que se espera un jugador cuando entra es tener una calidad óptima. Y realmente lo único que te encuentras es eso, ¿no? Partidas en donde los killers abusan de la VPN, partidas en donde hay un montón de cheaters, partidas en donde ves el desnivel creado dentro del videojuego, mapas que no están bien optimizados ni desarrollados, un montón de cosas que, para mi gusto, pues, oye, hay que mejorarlas y hay que tratarlas. Asesinos olvidados, no sé, o sea, podría tirarme horas y horas hablando y tampoco quiero ser demasiado negativo, ¿no? Pero yo lo amo, pero no amo lo que están haciendo realmente. Y como no hay ninguna otra alternativa, ni nada parecido, ni lo habrá, pues, oye, yo sigo apoyándole y esperando que algún día cambie. ¿Y cuándo puede llegar el momento del cambio? Pues ahí es en donde entro yo ahora con esto que os quiero contar, ¿vale? Con el tema de NITIS. NITIS, para que lo veáis un poco, aquí me ha pasado, Coco, el video este, en donde él está con su personaje, de hecho, esta es la skin de Dwight que han metido nueva, que es del evento de dinosaurios o algo así, es como de... ¿Sabéis el evento este que hemos tenido nosotros de los pijamas? Que no han metido ninguna skin. Bueno, pues en el japonés sí que han metido las skins, han metido las skins de dinosaurio, en plan así súper chulas, como podéis ver la distribución para ser de mobile está bastante guapo, como podéis comprobar también tienen el sistema de rangos antiguo, ¿vale? Que eso era lo mejor que tenía hecho este videojuego. Y lo quitaron. Y esta gente lo que está utilizando ahora es el sistema de rangos antiguo para contártelo como en plan MMR, o sea, como si fuese una especie de sistema competitivo, porque realmente lo es, ya que tienes partida normal, como podéis ver, tienes el modo de juego competitivo y tienes el modo de juego de partida rápida, ¿vale? Si tú te metes en el modo de juego competitivo, el rango este sube, si tú ganas, claro. Si pierdes, pues pierdes. O sea, esto es así, subes y bajas. Pero luego tienes el sistema de prestigio, que esto es lo que tenemos nosotros en el videojuego, que tú puedes prestigiar al personaje todo lo que quieras sin más, ¿sabes? O sea, que están fusionando, realmente están mejorando. Están no opacando aquello que hicieron bien, sino pensando cómo mejorar aquello que ya tiene el videojuego, ¿no? Y esta es la forma, realmente, tener un sistema competitivo y un sistema de prestigio, pues, todo lo que tú quieras. Ahí en plan, a nivel 100, venga, pues sube a nivel 100. Y de hecho, no sé si tiene hasta más niveles, porque hay una nota de parche por ahí que creo que te podría llegar incluso a nivel 300 o algo así, Coco. No sé si me lo estoy inventando, pero algo había visto. Bueno, también la distribución, como podéis ver, pues viene siendo la parte de las perks, ¿vale? Que te las puedes poner, o sea, el objeto, los accesorios, la ofrenda, las perks. Y aquí a la derecha tenemos perks distribuidas de formas diferentes. O sea, unas que son para esconderte, otras que son, yo qué sé, no sé. Hay como diferentes tipos, ¿vale? Están categorizadas de diferente forma. Creo que también tienes la forma de ponerlas en favoritos o algo así, o no lo tengo yo muy claro, si está aquí desarrollado aún. Pero vamos, tienes aquí como... Eso es, ¿no? Estas percepción, estrategia, investigación... Yo qué sé, las tienen ahí en diferentes categorías, que la verdad es que está bastante guapo, tío. Es entretenido, ¿no? El hecho de decir, oye, pues mira, voy a buscarla por categoría. Está en la categoría tal. ¿Sabes? Es un ahorro realmente de tiempo. Esta es la nueva skin que han metido de Oni, que obviamente pues está guapísima. Me encanta, me encanta Oni con esta forma. De hecho, esta azul está muy chula, tío. No sé si son skins completas o... O son por piezas, pero bueno, igualmente esta gente en el Niti se está metiendo skins cada dos por tres. Y eso está chulo. Aquí tenéis, por ejemplo, a Feng Min, ¿no? Con el vestido de pollita, o de pollita. Aquí tenéis a Meg Thomas con la de lobo o lobita, yo qué sé, ¿sabes? Está muy chulo, tío. Realmente no se puede discutir con esta gente, porque nos están ofreciendo cosas que están guays. Y mucha gente dirá, ya, pero esto no va con la temática de Dead by Daylight. Ya, pero lo que viene siendo el tema de los disfraces, skins... Realmente siempre han tenido que ser más explotados de lo que tienen ahora mismo. O sea, DVD, tú lo ves y es un juego que no ha explotado las skins. Mucha gente se queja de, no, pero no arreglan esto y te meten 20 skins. Ya, pero es que esas 20 skins en cualquier otro videojuego hubiesen sido 100. ¿Sabes? Realmente no están potenciando tampoco el máximo potencial que tiene el videojuego, ¿no? A la hora de generar ingresos. Sin embargo, en esta empresa, en Niti, sí que están haciéndolo bien. También avanzan algo en el juego, te mejoran no sé qué cosas, y aparte te están metiendo un montón de skins súper chulas para que tú disfrutes. ¿Sabes? Y eso es realmente lo que debería haber. Porque tú te pones a mirar, por ejemplo, a Dwight, y para ser un personaje que tiene casi 7 años, no llega ni a las 50 skins. O sea, yo creo que... Y me he pasado, ¿eh? Me parece raro que un personaje de 7 años no tenga tantas skins. De hecho, tendría que tener como 100 y pico, ¿sabes? En un juego normal. Pero, bueno, es un poquito lo que hay, ¿no? Bajo mi punto de vista, yo creo que sería lo normal. Para ser un videojuego de 7 años. Y, de hecho, aquí, en el Niti, pues están haciendo skins nuevas. Y las skins que nosotros tenemos en el videojuego normal, ellos las están metiendo en el pase de batalla. O sea, en los pases de batalla tú vas avanzando, como ya sabéis, hasta nivel 80 y ahí vas consiguiendo las skins que nosotros tenemos en el juego y que ellos van desarrollando. Estas skins están guapísimas. Esta es de Nea, creo. Que, de hecho, se le ve la cara como un poquito diferente. Esta es Meg Thomas. O sea, sí, bueno, volvemos a lo mismo. Son skins, sí, pero están chulas, sí. Claro, coño, para disfrutar. Joder, esta Fengmin está guapísima. La verdad que esta skin está guapísima, tío. Cositas varias, ¿no? Que nos está aquí enseñando nuestro compañero Coco. Aquí la skin mamadísima de Oni. Esta sería una de las tochas también. Está guapísima la del dorado. Y luego la plateada. Avanzamos un poco. Vale, aquí se ha metido en la grieta, ¿vale? Esta es la Season 5, la grieta. Y ahora nos va a enseñar un poquito qué es lo que tienen allí puesto ellos. Ya os digo, este juego está como en fase beta realmente. Están todo el tiempo sacando betas. Aquí es el tráiler de la Season, ¿vale? Que el tráiler básicamente lo que nos está mostrando es la skin de nivel 80. O sea, es la tocha. La skin más tocha que te puedes conseguir. Que en este caso era la de Nurs, ¿ok? Entonces, esta es la skin que tú te sacas por conseguir el nivel 80 del pase. El pase creo que tiene... No sé cuántos días tiene para hacerse. Pero creo que no es muy complicado subirlo. Si no me confundo. Que me perdone... Si me confundo en algo que la gente me lo diga. Pero está chulo, ¿no? O sea, mira, te consigues la skin de Nurs. Te consigues la skin de... Este no sé quién es. Creo que es el patita. Es que lo veo muy pequeño. La skin de bruja, ¿no? La de Tanato, Tenato o no sé qué. ¿Os acordáis de esa, no? 9.000 iriscentes. 900 células áuricas. 48 tiradas de gachapón. Si no me confundo. No sé muy bien cómo funcionan las tiradas. Porque a lo mejor necesitas 5 piedras de estas para hacer una tirada. Pero, bueno, ahí te dan 48. Un ticket que no sé muy bien para qué cojones es esto. Y la caja esta tampoco sé para qué sirve. Pero vamos, que te dan bastantes cosas. Las cuales tú vas a utilizar lo que es en el juego. Tampoco sé muy bien qué cojones son los moris estos rojos. Que salen aquí. Mira, la teratoma, ¿ves? Entonces, ellos están recibiendo lo que son las skins que nosotros tenemos. Pero en el modo, pues, en el pase de batalla, básicamente. Y, bueno, pues aquí nos va a enseñar un poquito todo lo que tiene el pase. Como podéis comprobar, pues tienes tiradas. Porque aquí la tienda funciona por gachapón. No sé si puedes comprar directamente una tirada. 10 para 10 tiradas. Ah, una piedra es una tirada. Y 10, claro, a ver, son 10 tiradas. Pues eso está chulo, joder. Las tiradas, el gachapón, como bien os he dicho ya varias veces, es... Tú tiras, ¿vale? Y te puede tocar aleatoria la skin. Eso me parece bien porque al final es una forma, ¿no? De darle valor también a esas skins maladísimas o legendarias o guapísimas. Pero también está guapo porque si no te toca la más chula, te puede tocar la que tiene el recoloreado que a lo mejor te gusta más. Y eso está guay, tío. Yo, por lo menos, mira que soy muy otaku, ¿no? Y a mí eso me mola, tío. Lo del sistema del gachapón. Que metes 10 pavos y te sacas 4 skins. Oye, por de locos. Que metes 10 pavos y te sacas una. Bueno, pues mala suerte. No pasa nada, ¿sabes? Al final son cosas... Eso mola, tío. Realmente mola y la gente se envicia muchísimo porque luego puede haber gente ballena, ¿no? Que es el que mete mucha pasta y se consigue todas las skins. Gente del fin, que es el que mete un poquito de dinero. Y a lo mejor le toca como que no le toca. Y luego, pues el típico free to play, ¿no? Yo no meto dinero, pero tengo todas las skins legendarias, ¿no? Porque tengo mucha suerte. Básicamente, eso funciona así. Y eso está guapo, tío. A nivel de creación de contenido estaría muy chulo porque imaginaros... Venga, hacemos tiradas para conseguir la skin... Yo qué sé, de Jason Borges, ¿no? La legendaria. Imagínate, cuando saquen el DLC. Estaría chulísimo, tío. Yo me lo pasaría pipa porque ya lo probé con James Sin Impact y lo disfruté un montón. Y es la realidad. Y aquí, pues, tenemos la skin Tocha, ¿no? A nivel 80. ¿Qué más nos tienes que enseñar por ahí? Vale, aquí has vuelto a esto. No sé qué. Aquí son las reglas del juego, que te lo muestra. Este es el tema de los eventos. No sé muy bien qué cojones es esto de los eventos. Son como objetivos o algo así, ¿no? Reúne 10 rituales diarios. Y... Forma parte de... Ah, juega una vez en el gacha. No sé qué. Vale, o sea que te va dando recompensas. Y tú vas subiendo como el evento este, ¿no? O sea, tienen eventos. Esto está guay, tío. Aparte de ser las misiones diarias, ¿no? Como los daily... Las daily nuestras, normales y corrientes. De juega una partida con NURS. Juega otra partida con no sé quién. Y pega no sé cuántas hostias. Bueno, pues parece que tienen más cosas por ahí. Eso está guay, tío. Todo lo que sea entretenimiento al final, mola. Y para que veáis un poquito ya lo que viene siendo el videojuego. Más o menos para que os hagáis una idea. Este es el mapa de Autohaven, ¿vale? Aquí Autohaven tiene la esencia antigua. Aquí podemos ver, por ejemplo, al empezar la partida... Estos son partidas recientes, ¿eh? Aquí podemos ver que ellos tienen un indicador de mensajes, ¿vale? In-game. Yo voy a rescatar. El killer está detrás mía. Necesito ayuda rápido. No estoy rescatando. El killer tiene un nuevo target, ¿no? Está persiguiendo a otro. Gracias. No hace falta que nosotros tengamos micrófono de voz. No hace falta que nosotros tengamos un chat en la partida. Podemos tener este tipo de mensajes como tienen ellos. Y así, pues oye, ir informando al resto. Esto está guapo porque te mete más un poco en el videojuego, digamos, ¿no? Como en el tema de ese silencio que se guarda en Death by Daylight. Y esto está chulo, tío. Y lo tienen allí en la versión japonesa. Es algo que está guapísimo. Obviamente, la gente con sus skins mamadísimas, por supuesto. Partidita, el botón para mirar hacia atrás, ¿vale? Para estar todo el tiempo vigilando por si acaso. Aquí el botoncito. Bueno, aquí viene el doctorino y tal. O sea, o sea, que es... Y se ve de puta madre el juego, tío. Se ve de puta madre. Es la realidad el asunto. Que tiene a lo mejor algo de detalle visual que no termina de gustar. O sea, tío, yo por lo menos para mi gusto prefiero que vuelvan a hacer Death by Daylight. Y nos ofrezca un rendimiento de juego que te cagas. Como por ejemplo aquí, ¿no? 28 MS, tío. O sea, yo 28 MS no he visto a nadie en mi vida jugar a este nivel de conexión, ¿no? En Death by Daylight. Pero yo prefiero un videojuego donde el rendimiento sea más premiado que la calidad. Y que la calidad venga después. Porque si el rendimiento es bueno, la calidad se puede mejorar siempre. Pero como la calidad sea muy buena y el rendimiento malo, que es lo que pasa ahora. Es que hay que deshacer el juego para volver a hacerlo. Y esa es la putada. Y por eso NITI se está teniendo esa ventaja, ¿no? Que juegan pues ya sabiendo cómo funciona Death by Daylight. Son amantes del contenido de este. Saben muy bien cómo sacarle el potencial. O sea, lo están haciendo pues bien. Es la realidad auténtica, ¿no? Y luego, por ejemplo, si nos vamos... Este es un... Os quería mostrar nada más que un pequeño ejemplillo de eso. Pero si nos venimos al mapa del trigo, ¿vale? Para poneros un ejemplo en este de aquí. Podemos ver que el mapa del trigo lo han fusionado, ¿vale? Por eso os decía que esto para mí es el verdadero Death by Daylight. Porque es la evolución de Death by Daylight. Y no lo que nosotros tenemos que de repente es una cosa, ahora es otra, ahora es otra, ahora es otra. Y tienes a la gente mareada porque no saben qué hacer, ¿no? Aquí si os fijáis en el mapa del trigo, es la fusión del mapa nuestro actual con el mapa antiguo que había del trigo. Y esto está chulísimo, tío. Porque veis que no está ese tono amarillo saturante que hay. El césped está guay para que el trampero pueda jugar. En la parte del trigo ahora lo veréis, pero no hay tantísimo trigo ni de lejos. Es un poco, pues, de decoración y ya está, que es lo que debería ser, ¿no? Un trigo para decorar y poco más. Pero, joder, tío, me da por el culo que tenga que venir otra empresa para hacer las cosas que nosotros siempre hemos dicho. Y que la propia empresa creadora del videojuego ya no sepa ni qué hacer con él, ¿sabes? Pero, bueno, al menos tenemos una oportunidad, tenemos una segunda esperanza o no sé cómo llamarlo para ver el resurgir, ¿no? De Dead by Daylight. Que, oye, que no quiere decir que sea un mal juego. Yo no estoy diciendo eso, gente, comprendedme. Yo estoy diciendo que este juego puede ser el mejor del mundo. Puede ser perfectamente el mejor del mundo. Pero no está en las manos correctas. Y, sin embargo, esta empresa, la japonesa, para mi gusto, lo está haciendo muy bien. Y eso es lo que hay que premiar, eso es lo que hay que aplaudir. No puedo premiar a los creadores oficiales por las cosas que nos hacen porque no tiene sentido. Mirad el patch note que tenemos ahora con el caballero. Si eso es una alfa, no es ni siquiera una beta lo que tenemos, ¿sabes? Y aquí estás viendo a la gente jugar en el mapa del trigo, tío, y se ve putísima madre. No está el color ese amarillo saturante. Los pajares son diferentes. Es una fusión del mapa antiguo con el mapa nuevo. No sé, tío, como que se ve guay. Es disfrutable, es la esencia de Dead by Daylight. Es un poco lo que hemos perdido, tío. Con los mapas estos aquí nuevos, en plan, ahora vamos a hacer esto. Ahora este mapa es rojo, ahora este mapa es amarillo. Tío, esto es la esencia, este es el color de Dead by Daylight. Con esto es con lo que yo empecé y con esto es con lo que me molaba, ¿no? Jugar. Y claro, verlo aquí en el Nintis es como, joder, tío. Esto es Dead by Daylight. Ahora, no sé, ha cambiado. Ha cambiado a un gusto raro. Pero bueno, en mi opinión, soy un simple usuario. Sé que no va a llegar a ningún lado esto, pero simplemente quería haceros un poco conciencia de ello. Hay cosas que tienen que mejorar. Por ejemplo, el bug este de que en las estructuras se puede ver la luz a través. No sé si es algo que han querido dejar en Japón para que el killer juegue más con la luz. O es algo que está... O es un bug. No lo sé, pero sí que se puede ver la luz a través de la estructura si el killer mira hacia la estructura, ¿veis? Y esto pasaba antiguamente, las estructuras viejas. Pero no sé si esto es algo que han dejado así a lo mejor intencional, ¿no? Para que el killer en vez de mirar hacia la estructura, mire fuera de la estructura para hacer la espaldiña. Porque si el killer en vez de mirar hacia este lado, mira hacia el otro. Obviamente tú aquí no ves la luz y no sabes si él viene. Y ahí te la comes. Yo que sé, pueden ser cosas así. Obviamente el chungo sigue siendo el antiguo y tal. Todavía no están actualizadas las perks. Pero yo creo que es mejor ir así, poco a poco, ¿no? No ir ahí como... Como pasa muchas veces con... Con nuestra empresa que de repente de la noche a la mañana, tío, les da por cambiar algo y... Sin avisar, sin pedirlo, sin necesitarlo. Oye, pues hala, os cambiamos esto y a chuparla. Ah, vale, pues muchas gracias. Ya está, ¿sabes? Que funciona bien, que no funciona, pues nada. Es lo que hay. Y bueno, pues era simplemente el vídeo que quería hacer. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias por compartir estos momentos conmigo.